3, 2, 1, go Puente Incierta rápida, ras a fondo Incierta rápida, menos, menos, ras Lo cortar, para derecha, más, ojo de tierra Para izquierda rápida, menos, de tierra Lo cortar, para zona rápida Para derecha, rápida, menos, menos, se abre Incierta rápida, menos, menos, ras Para zona rápida, para zona rápida Delecha rápida, menos Derecha rápida, más Para izquierda, rápida, ojo de tierra Izquierda, abril, cerrazando, izquierda, rápido, ojos de tierra Ojo Para la izquierda, bueno, más ojos de tierra, mucho ras Para la derecha, rápida, menos, menos ras Derecha, rápida, menos ras No cortar, izquierda, buena, más Para la derecha, bueno, más ojos de tierra Razan de fondo, en derecha Ojo Izquierda, buena, más, frenando mucho, para la derecha, media, más Izquierda, buena, más Izquierda, buena, más Para la derecha, rápida, menos, menos ras Ojo Salta poco Derecha, frenando, derecha, buena, en cruce Lo cortar Frenando mucho, izquierda, media, cruce, de tierra Lo cortar Derecha, rápida, menos ras Para la zona, rápida Para la izquierda, rápido, ojos de tierra Razan de fondo, en derecha Bota Trazar Ojo Derecha, rápida, menos ras Lo cortar Izquierda, rápida, ojos de tierra Razan de fondo, en derecha Izquierda, rápida, más Bota Ojo Derecha, rápida, menos, menos, menos ras Lo cortar Para la izquierda, menos, menos ras Para la zona, másosa Para la zona, rápida, más Para la zona, más Para la zona, de fondo, en derecha Bota Ojo Para izquierda rápida menos menos Debo cortar Derecha buena más corta, se viene a ras Debo cortar Para zona rápida Salta poco Para izquierda rápida Derecha rápida menos ras Acaba la gente de fondo Derecha buena más corta, se viene a ras Debo cortar Incierto rápida menos menos ras Para derecha rápida menos Derecha rápida menos Para izquierda buena más ojo, se viene a ras Tarde Incierto a abrirse Incierto rápida, ojo se cierra Derecha rápida menos Para zona rápida Salta Salta rápida menos es Tarde ¡Suscríbete al canal!